Las autoridades de la Municipalidad de Río Cuarto advierten a la población de la implementación de una estafa utilizando el nombre del ayuntamiento. Según lo dieron a conocer desde la administración de este gobierno local, mediante el envío de al menos dos tipos de mensajes de texto remitidos a vecinos del cantón, los delincuentes buscan el acceso a información sensible de las personas con el fin de poder cometer algún tipo de estafa financiera. La Municipalidad de Río Cuarto no está llamando para pedir información personal, para pedir información de catastro, no estamos en un plan de esos y difícilmente la Municipalidad vaya a hacerlo y muchísimo menos otorgar el número de tarjeta, el PIN, la clave, datos bancarios, por favor que sirva este medio para que las y los río cuarteños cuando reciban ese tipo de llamadas, las corten de inmediato y pongan la denuncia, pongan la denuncia porque vamos detrás de las personas que están ultrajando e intentando estafar a los y las río cuarteñas. Los mensajes denunciados hasta el momento y referenciados por las autoridades municipales fueron remitidos desde el número 6085-2044, el cual obviamente tras el intento de contactarnos nos respondió. Es importante decirles que se han especializado, llaman con nombres, llaman con familias, llaman con elementos que podrían distraer a la población, por lo cual estén clarísimos en que eso no es de parte de la Municipalidad. Desde el Ayuntamiento Río Cuarteño recuerdan a la población que los medios oficiales de la Municipalidad son la central telefónica 40 00 16 00, la página de Facebook Municipalidad de Río Cuarto y los correos institucionales finalizados en arroba munirriocuarto.go.cr.